Chagui, Chagui, Chagui Chagui Dale, no sentir vida rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Baja, perrea, coge, velocidad, humor Ahora se viste y se fatiga, pa' que tú la veas Y en ese lago no se por la bandidora Tienes sin odio, con la hora Tu composición se crea como atribuyas dos horas La banca estriba y termina bebedora Y en ese lago no se caiga sola a la bandidora Abusadora, adora, cuando acale con la bandidora Gasta el piso, un queso a toito, descontrola Ravijito duro, duro como una ametralladora Mueve rápido, como cielo de lavadora Tiene fama de pistronita y un comito de amiguita Que la gente adora, cuando se tocan entre coitas Bailando la bandidora, cuatro tragos y una rola Un fili de criptronita y se pone matadora Si no te mueves, te muevo Tú vas a pelearlo ahora Porque aquí lo que yo quiero Bailar con la bandidora Dale, no se tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, 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 rompe Dale, no se tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Dale, no se tímida, no se tímida, no se tímida Baja, perrea Jogue, velocidad, no moro con tu cora Se viste, se vaquilla Donde tú la veas Mueve que se la conoce con la bandidora Tiene cien novios Bailar con la bandidora Mi cuerpo es sucia que a tu madre me aposora Trabajo estricto entre mi en la bebedora Si se controla, si baila, solo la bala y llora Trabajo estricto entre mi en la bebedora Trabajo estricto entre mi en la bebedora Trabajo estricto entre mi en el que me aposora ¡Suscríbete al canal!